Hola a todos. Bueno, este es un mensaje para mis amigas, mis amigos, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis hermanas, mis sobrinas, mejor dicho, las personas que lo alcancen a ver, ojalá muchas, porque los quiero invitar a la premiere de Aldea Mundial. Aldea Mundial es un proyecto en el cual estuve participando como bailarina y ha sido como todo un viaje de redescubrimiento de las raíces y la importancia de los ritmos tradicionales. Entonces, este proyecto, que es un álbum musical, ha sido integrado por los últimos años por una persona llamada Mike. Su nombre artístico, Bio Migrant, lo pueden encontrar en internet y escuchar todo el álbum. Y es muy interesante porque él estuvo viajando por Centroamérica en bicicleta hasta Colombia y en este viaje él visitó y conectó con las personas que son guardianas de estos ritmos folclóricos. Y a través de esa conexión y de esa presencia que él hizo en estos lugares, pudo también captar un poquito de la esencia del folclor, de las personas que cargan esta identidad, de sus historias. Entonces, durante Aldea Mundial, como lanzamiento del proyecto audiovisual, vamos a poder ser testigos también de ese discurso, de esa identidad que guarda cada una de las personas que compone y que habita en estos ritmos del folclor. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que hicieron esto posible, recordando a Fabi, a La Hoya Presión, a Cash por el espacio para grabar, a todos los músicos que han participado también en el ensamble, a todas las bailarinas, las hermosas mujeres, con las que estuvimos pues como un año más o menos compartiendo tiempo y espacio, al centro holístico por el espacio Felipe, a Andrea por los vestuarios. Y bueno, a todas las personas que nos inspiraron para terminar y culminar este gran viaje, gracias a Mike por su energía, por su creatividad, por hacer esta obra maestra, que por fin vamos a poder disfrutar todos, así que muy atentos y nos vemos pronto, los amo, mucho.